Gobernabilidad financiera. Hacienda departamental. El departamento incrementó el recaudo de recursos propios y disminuyó los gastos de funcionamiento que permitió mayor inversión para Norte de Santander, a pesar de la crisis económica y social ocasionada por el COVID-19 en el año 2020. Incremento de los ingresos. Durante el periodo 2020-2023, los ingresos totales incrementaron un 64%. Pasamos de 980 mil millones de pesos corrientes en el año 2020 a 1,61 billones con corte a 30 de noviembre de 2023 a través de las siguientes estrategias. Incremento de los ingresos tributarios y no tributarios. Una nueva forma de gobernar se evidencia en la implementación de las TIC para el fortalecimiento y mejora de los procesos de fiscalización y recaudo desde la Secretaría de Hacienda, que se vean reflejados en el incremento a más de 100 mil millones de ingresos tributarios y no tributarios del departamento. Habilitación de pagos por PSE. En la sede electrónica de la gobernación, se habilitó la opción de pago a través de PSE para cancelación de impuestos, lo cual disminuyó los trámites y costos de transacción a los contribuyentes e impulsó la facilidad de recaudo y aumento de la renta. Implementación del sistema de información de liquidación de vehículos y cobro coactivo. Se mejoró el recaudo en más del 100% y la trazabilidad del departamento en el impuesto sobre vehículo automotor y al impuesto de registro respecto a las devoluciones y o compensaciones de los impuestos mencionados, generando una estrategia efectiva de control. Implementación del sistema de interoperabilidad del impuesto al consumo. Este proceso permitió suprimir y simplificar los trámites y procesos administrativos del impuesto al consumo de licores y cigarrillos, con el objetivo de fortalecer la fiscalización, el control del contrabando y la evasión de impuestos, incrementando en un 60% el recaudo proyectado para la vigencia 2023, en comparación con el recaudo efectivo 2020. Política de racionalización de trámites. Implementamos la liquidación y recaudo de la renta de impuestos sobre vehículos automotores, pago de estampillas, registro y anotación y las declaraciones de las entidades autorretenedoras de tributos departamentales a través de la sede electrónica de la Gobernación y el portal gov.co. Se espera incrementar el recaudo de estampillas en un 102% para la vigencia 2023 en comparación con el recaudo efectivo del 2020 con la herramienta desarrollada. Asimismo, se destaca un incremento en la matrícula de vehículos en un 57%, en promedio por vigencias con respecto al 2020. Mayor inversión y gasto público eficiente. El crecimiento y fortalecimiento de las finanzas departamentales permitió la expansión de la inversión y el gasto público en Norte de Santander, siendo por primera vez la Administración Pública el motor principal de la recuperación económica tras la recesión ocasionada por la pandemia del COVID-19 en zona fronteriza. Palabra cumplida.